La parte importante y fundamental de un restaurante siempre es el chef y en esta ocasión, bueno, pues me complace en platicar con el encargado de este restaurante muy único aquí en Teciutlán. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Alessandro Fabiano, muy bien, gracias a Dios. Listos para recibirlos a los teciutegos. Perfecto, pues platíquenos respecto a este nuevo concepto aquí en la Perla de la Sierra. Mire, la idea, vamos a decir, es casual, porque la verdad este mijo que es el gerente del restaurante, se casó con una teciutega, entonces tuvimos la oportunidad de regresar acá y a escoger el lugar y nos dieron oportunidad de abrir el restaurante aquí en el Hotel Blue City, aunque sea un restaurante que no es de puro servicio para el hotel, más es servicio para quien sea y damos servicios también al hotel. La idea es, bueno, a mí, yo tuve un restaurante por 17 años con amigos aquí en Martínez de la Torre, donde se hacía pizza, helados y pastas y todo, entonces la mayoría de los teciutegos yo creo que me conocen o que conozcan todavía el concepto de nosotros. Y entonces, después de irnos de Martínez, fuimos a Mérida y regresamos por acá. La idea es de dar el servicio que damos antes con el concepto es de hacer comida fresca. Yo, la cocina de nosotros no congela nada, todo lo que congelamos es descongelado naturalmente y la comida es tradicional italiana con algunos arreglos internacionales. Muy bien, y eso es lo que hace diferente a este lugar aquí en la Perla Serrana. Y bueno, pues platicando acerca de los platillos, ¿qué es lo que vamos a degustar en esta tarde de inauguración? Porque estamos de fiesta. Sí, estamos de fiesta, estamos inaugurando, invitando a todos los teciutegos a venir a probar algunos antojitos, bocadillos, más que nada. De entrada vamos a dar unas brusquetas con el tomate, el pomodoro, que es típica de mi ciudad, que es Roma. Por eso también el nombre es Yaloroso, porque los colores de la bandera de Roma, del equipo de Roma, que es mi equipo, es Yaloroso. Y también es, significa amarillo como el sol, que sería Yaloroso, y rojo como el corazón. Y entonces ese concepto, además de dar una brusqueta con pomodoro, vamos a dar unos suplís, que son unas bolitas de arroz rellena de salsa de boloñesa, con mozzarella, empanizadas y fritas. Luego unos panzerottitos fritos, que son como unas empanaditas rellenas de queso y jamón. Luego vamos a dar la clásica lasaña, luego hay una sorpresa y además como postre vamos a dar unas crepes a la naranja, con la salsa de naranja y el clásico tiramisú. Además de bebidas, no pusimos bebidas alcohólicas por el horario, nada más. Pero pues aquí servimos todo lo que es alcohólico, súper alcohólico tranquilamente. Para todos los tesiotecos que apenas están conociendo este concepto o apenas van a conocer, ¿por qué elegir este lugar? Mire, primariamente porque yo viví casi 25 años en México. Bueno, yo son 25 años, soy mexicano, aunque nací en Italia. Viví 17 en Martínez y los demás en Mérida. Entonces cuando mi hijo me ofreció, dice, vamos a ver allá mejor, pues tenía un restaurante también en Mérida. Pero pues el calor de Martínez, el calor de Mérida, cuando llegué aquí, pues reviví, reviví. Porque aparte el pueblo que yo conocía de paso nada más, porque nunca entré en Tezuitlán en todos estos años que estaba en Martínez. Me mostraron el pueblo, me lo presentaron y me encantó. Me encantó el clima, me encantó la gente, me encantó el lugar. Y entonces le dijimos, bueno, ¿por qué no? Ok, perfecto. Pues ahí está todo el contenido y la combinación que tiene este restaurante para todos ustedes. Vamos a continuar con más sorpresas, porque esto apenas es el inicio de una gran inauguración en este lugar. Y bien, pues en esta inauguración nos encontramos muy contentos en saludar al gerente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ricardo Fabiano, muchas gracias. Estamos aquí en la inauguración. Como podemos ver, todos se la están pasando muy padre y probando cosas nuevas. Pues platícanos un poco al respecto de este nuevo concepto aquí en Tezuitlán. Bueno, pues queremos traer la comida italiana típica a Tezuitlán y que la gente conozca, conozca de la comida verdadera. Porque de comidas italianas, ¿cuántas venden? Comida italiana por acá y comida italiana por allá, pero esta es la verdadera. ¿Y cuál es la característica que la define? La característica que la define son los ingredientes y las preparaciones y las recetas tradicionales italianas. ¿Y todo lo podemos encontrar aquí en este restaurante? Todo lo pueden encontrar aquí cuando usen de martes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto. Hablemos también de los costos. Sabemos, o a veces tenemos esa idea errónea, de que los costos son muy elevados y no están al alcance de nosotros. Claro que sí, eso es un muy buen punto y cabe recalcar que este restaurante está abierto a todos los tipos de bolsillo. Desde, bueno, desde un platillo y su refresco y come muy bien con 100 pesos hasta muy elevado, ¿no? Dependiendo también de las características, pero se adapta a todos los bolsillos. Perfecto, pues recuérdame la invitación, donde los podemos ubicar, horarios de atención y también redes sociales, que es importante saber cómo podemos estar en contacto con ustedes y conocer este concepto. Claro que sí, nos ubican en el restaurante del Hotel Blue City, que es calle Miguel Hidalgo número 7, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de martes a domingo. Y nos pueden buscar en las redes sociales de Facebook como Restaurante Italiano Yaloroso Teciutlano. Perfecto, pues muchas gracias y éxito en este nuevo proyecto, que sea muy fructífero para todos nosotros los teciutecos y además un toque italiano aquí en la Perla de la Sierra. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y espero que nos puedan visitar. Cuando gusten, estamos con las puertas abiertas. ¡Gracias!